En la tercera parte de esta visualización va a conseguir nacer un cajillo en donde vamos a ocultar la cortina. La vamos a hacer a manera de un detalle escueto o un detalle no tan formal. Y desde nuestra plantilla, aquí tenemos igual la familia, igual la tenemos en nuestros archivos de familias. Nosotros tenemos este cajillo. Este cajillo ya tiene una forma de L para que nosotros podamos ocultar la iluminación. Entonces, primero tenemos que irnos en nuestro proyecto. Vamos a tener abiertos ambos proyectos. Vamos a irnos a una planta, pero como vamos a trabajar en el plafón, es muy importante que visualicemos a partir de un plano de techo. Pero de nuestro proyecto, vamos a irnos a un plano de techos. Vamos a ir a esta de planta baja. Aquí yo estoy visualizando lo que yo veo hacia arriba, saliendo de abajo hacia arriba. Entonces, lo que voy a hacer acá es copiar mi perfil. Vamos a ver, es en esta sección donde teníamos el modelo. Este modelo es un cajillo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, en esta parte del modelo. Y ya voy a poder visualizar la cadena donde voy a poder hacer la inserción del modelo. Es bien importante que tengamos herramientas donde podamos visualizar en todos los sentidos el perfil. Y podamos visualizar el trabajo de lo que estamos elaborando. Entonces, yo ya tengo aquí el detalle. El detalle, no hay una inserción. Me voy a ir nuevamente a mi plano de techos. Ya tengo aquí el modelo. Voy a crear uno similar. La abreviación es CS. Y aquí voy a poner que lo voy a colocar en la cara. Voy a marcarlo de manera que pase el proyecto en el modelo. Si se dan cuenta, ahí ya inclusive me marca el trazo del cajillo. Me voy a ir nuevamente a la parte del modelo. Y aquí si se dan cuenta, me da la vista hacia este sentido. Como yo voy a tener la iluminación en el otro sentido, lo único que voy a hacer aquí es invertirlo. O sea, me voy a ir hacia el otro lado para poderlo visualizar mejor. Entonces, ya tengo mi vista hacia donde va a ser mi luz indirecta. Entonces, acá lo que voy a hacer es mover mi cajillo. O sea, mi cajillo ya queda exactamente en mi borde. Y pues yo puedo meter o puedo ampliar, ¿no? Para poder dimensionar el espacio que yo necesite para colocar la cortina. Acá, por ejemplo, dice que tengo 15 centímetros de alto. Puedo checar el ancho de la apertura o la profundidad. A lo mejor necesito 30 centímetros. Y con estos 30 centímetros es muy posible que ya pueda ocultar mi sistema de cortina, ¿no? Entonces, para que yo tenga mi espacio, ¿no? Para poder colocar este cajillo. Ya el detalle, pues ya lo podemos ver un poquito después, ¿no? Para tener... Pero ya en mi planta, en mi planta ya puedo adecuar de dónde a dónde va a ir marcado, ¿no? Entonces, este va a llegar prácticamente hasta la pared. Puedo alinearlo. Por eso es bien importante trabajar un nivel de detalle bajo. Para no estarnos peleando con los acabados, ¿no? Entonces, movemos. Acá le voy a observar un poquito el nivel de detalle para quedar exactamente en el borde de la columna, ¿no? Pero hay que prever, prevenir que vamos a tener nosotros el espacio para poder tener el cajillo de manera... ...el detalle ya finalizado de la ventana con el cajillo, ¿no? Y cómo queda dentro de nuestra losa, ¿no? Igual que como hicimos con el suelo, lo que hacemos acá es cortar, cortar el elemento con el cajillo para ya poder ver el corte. Para poder prevenir los detalles que nos puedan ser necesarios, ¿no? Aquí es bien importante... ...para poder tener ese corte, ¿no? Entonces, yo aquí ya puedo dejar el detalle de ambos casos, ¿no? Lo que sí es muy importante es que, por ejemplo, no se visualicen las capas, ¿no? Si tengamos un isométrico, debe haber una plantilla para un isométrico en donde yo pueda visualizar mejor los suelos o con una sección... ...fácil de ver, ¿no? Puede ser un relleno uniforme con un color más clarito... ...para... ...el detalle de mi suelo, o sea, abajo... ...para que no visualice tanto las capas... ...y los tres elementos son completamente cuantificables. Gracias. Gracias. Gracias.